Una mujer que dignificó y la música del Perú. Ella fue musicóloga, escritora, cantante, Chalena Vázquez. Todos los que conocieron a Chalena, supieron del inmenso amor que ella tuvo por nuestro país. Así que hoy queremos rendirle un homenaje. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Este lunes a las 9 y 30 de la noche, por TV Perú, somos todos.